¡Hola Cronos Filmers! Antes de empezar, les recordamos que en este mes estamos celebrando el aniversario de un año desde la creación de nuestro canal, Cronos Filmers TV, y lo celebramos haciendo este video para ustedes. ¡No te vayas a ir sin ver tu saludo! ¡Pueda que salgas de aquí! En ocasiones, dentro de estos videos de saludos, daremos avisos importantes de nuestro canal, por lo que les tenemos dos avisos muy importantes. El primero es que volveremos a subir los videos de La Chilindrina, Kiko y el Señor Barriga, por cuestiones de derechos de autor. Esperamos su apoyo para que lleguen a tener las mismas visitas, comentarios y likes que tenían. Y el segundo aviso es una gran noticia. Se acerca nuestro primer especial de suscriptores, el cual lo haremos cuando lleguemos a los 20.000. Así que suscríbete y ayúdanos a llegar lo antes posible, porque en este especial habrá muchas sorpresas. Les contaremos sobre la historia de nuestro canal, qué nos inspiró y cómo se dio la idea. Además, responderemos algunas preguntas de ustedes, Cronos Filmers. Estas preguntas las estaremos recibiendo en nuestra página de Facebook. Escogeremos las mejores, especialmente las que estén en nuestro Facebook. Les dejamos el link en la descripción. Y finalmente, si quieres conocer a los creadores de este increíble canal, espera con ansias este gran especial, donde saldremos personalmente. También les daremos nuestras redes sociales personales para que nos sigan en nuestro diario vivir. Gracias por su tiempo. Y habiendo dicho esto, ahora sí comencemos con los saludos. Les enviamos un fuerte abrazo y muchísimos saludos a... ¡Suscríbete! 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 Es impresionante la cantidad de Cronos Filmers que nos piden saludos. Pero recuerden, para que su saludo sea escogido, deben ser los primeros en comentar cada uno de nuestros videos. Así que no te pierdas ninguno de ellos. Y si todavía no eres parte de esta gran comunidad de Cronos Filmers, ¿qué esperas? ¡Suscríbete ya! Recuerda darle clic en la campanita para que seas el primero en recibir nuestros nuevos videos cada semana. Y así puedas ser el primero en comentarlos, compartirlos y darles like. Disfrutamos mucho haciendo este video. ¡Suscríbete! Aquí pueden suscribirse y ver otros de nuestros videos. ¡Nos veremos pronto!